Hola, buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy quiero traer un vídeo que he visto de Roma Gallardo que es muy famoso aquí en Youtube y la verdad es que es el tema de España ¿Qué es ser una mujer? Que estemos preguntando esto en 2024 demuestra el nivel intelectual que está teniendo la juventud de este país Luego dice Pedro Sánchez No saben casi leer Claro, si no os metierais tanto en lo que tienen que estudiar en escuelas y universidades ustedes del gobierno para que no pensáramos todos como borregos lo que ustedes queréis si hubiera más libertad en este país ojalá volvieran las cosas 30 años para atrás y tengo 34 pero qué vergüenza de país miren y opinen pero antes les invito a suscribirse para apoyar mi canal porque sufro mucha censura por los temas que denuncio muchas gracias a todos Claro ¿Qué es ser una mujer? Para mí Sí Es complicado Yo me siento mujer, sí pero ¿Eres una mujer? Yo me considero una mujer, sí Independientemente de lo que tú consideres ¿Tú eres una mujer? Es que eso depende de lo que yo piense Depende de lo que tú pienses ¿En qué se diferencia una mujer de un hombre? No sé Entonces, ¿cómo determinas lo que es una mujer y un hombre? ¿Cómo sabes que tú eres una mujer si no sabes lo que es una mujer? Porque nací bajo ese concepto Yo no puedo huir con lo que crecí Es difícil romper así con lo que creciste, ¿no? Entonces O sea que no sabes en qué se diferencia el nombre de una mujer No, no podría poner palabras ¿Tienes hijos? No ¿Quieres tener hijos? Sí Cuando tú decides tener hijos ¿Con quién vas a tener un hijo? Con la persona que sea mi pareja que espero que sea con la que estoy ahora ¿Con la que te pueda reproducir? Pues actualmente mi pareja sí me puedo reproducir con él Vale ¿Qué necesita para que os pueda reproducir? Pues ¿Cómo? ¿Tú te puedes reproducir con una mujer? No Sería inseminación artificial Entonces ¿En qué se diferencia un hombre de una mujer? Si sabes que con una mujer no te puede reproducir Pero es que actualmente con un hombre te podrías reproducir Con un hombre o con una mujer te podrías reproducir dependiendo de sus genitales Ah, entonces depende de sus genitales No, no, no Estoy diciendo lo contrario porque puede haber mujeres con genitales masculinos y hombres con genitales femeninos ¿Con genitales de macho y con genitales de hembra? Por poner palabras, sí Vale, entonces habría mujeres macho y mujeres hembra Bueno, podríamos poner unas palabras pero es que creo que el lenguaje tiene que cambiar Yo no voy a ser ¿En qué diferencias ¿En qué diferencias tú un perro de una perra, por ejemplo? ¿Tú ves un perro? ¿Sabes lo que es un perro, no? Un perrito Un can Vale, diferencias un can de una persona por su genética Pero no diferencias un hombre de una mujer Realmente no sabes si yo soy un hombre o una mujer, ¿no? No, no Tú podrías Podría ser una mujer Sí Si tú si sintieras una mujer podría ser una mujer ¿Tú en qué diferencias un perro de una perra? La verdad es que muchas veces no lo sé porque hay veces que me he dicho ¡Qué bonito perro! Y me dicen ¡No, es perra! Entonces creo que no lo diferencian Esto es vergonzoso alucinante y ridículo que no sepa diferenciar un hombre de una mujer Tengo un hijo con 17 años que te lo dice en dos segundos no tarda tanto como estás tardando tú y sigues dando vueltas no sabes explicarlo Es que se equivoca cuando ve a un perrito y le dice que es una perrita Esto es lo que sinceramente aprenden en las escuelas y en los institutos con tantas charlas de gente que no son expertos de nada y solo hacen que liaros las cabezas Aquí mucha culpa la tienen por desgracia los padres Porque si mi hijo sabe explicarte que es una mujer y un hombre es porque lo aprendió en la casa porque lo que aprenden en los institutos y en las escuelas nada más que hace que liarlos y tienen que ir a estudiar porque tienen que ir a estudiar pero aprovechan mucho aprovechan mucho para meterle ideologías para meterle cosas que al final los hacen sentirse perdidos que no le estás preguntando una matemática muy difícil niña que es ser hombre o mujer entrevista ¿y cómo sabes cómo podrías ver si de verdad es un perro o una perra? Bueno, el perro no me puede decir que es entonces el dueño quien me dice ¿pero tú podrías comprobarlo? ¿podrías mirar algo para saber si es un perro o una perra? Bueno, ¿y tú quieres que responda? No, yo quiero que responda sí o sí no Es que yo quiero que responda que mi hermoso es genital pero creo que eso no aplica en los seres humanos ¿Crees que no? ¿Qué? Que no aplica en los seres humanos ¿Por qué? Porque es una concepción en nuestro caso Una percepción lo que tú te percibas Exacto Por ejemplo una persona que se perciba niño es un niño un adulto que se perciba niño es un niño Es otro tema porque esas serían las etapas de la vida Las etapas se diferencian etapas de vida en tiempo Y el otro no se diferencian genética No Vale ¿Los aparatos reproductores femeninos no se diferencian genéticamente los masculinos? tu aparato reproductor y otra cosa es con que tienen típicas Vale, por ejemplo el concepto de que un hombre es un homo sapiens macho y una mujer es un homo sapiens hembra ¿Tú no estás de acuerdo con él? No ¿Por qué? Porque son cosas distintas O sea a nivel sociológico es distinto ¿A qué te refieres con a nivel sociológico es distinto? Bueno, que te digo que es una implantación el hecho de que una mujer tenga que ser de una distinta forma ¿Y lo que tú crees ahora no es una implantación? Bueno es dejar que la gente se identifique con lo que se identifique yo voy a respetar lo que decía del nombre si tú me dices que te llamas no sé cómo te llamas Vas a respetarlo pero no vas a tratarlos por igual porque no te vas a reproducir por igual con ellos porque con unos puedes y con otros no Bueno con todo se puede en realidad pero No, tú no te puedes reproducir con una mujer Pero hay formas en las que puedo reproducirme si yo tuviera una pareja femenina Con esperma masculino ¿Sólo te puedes reproducir con un macho? Hay formas ya se ha hecho lo vimos hace poco en los penediarios ¿Cómo? De dos mujeres que fueron madres que con su bebé tenía ADN de las dos mujeres Claro Necesitan un tercero Sí Necesitan un macho Pero Entonces solo te puedes reproducir con un macho Te pregunto Tú no te puedes reproducir si no es con un aparato reproductor masculino o por inseminación de un macho Bueno Es la cosa pero los dos pueden tener un bebé sin necesidad del macho No Sin un macho no puedes reproducirte Ya Claro Pero me entiendes Es para demostrarte que tú sí comprendes la diferencia entre macho y hembra Que sí comprendes la realidad entre un hombre y una mujer porque es el nombre que se atribuye al macho y a la hembra Hombre y mujer macho y hembra Hombre y mujer es el nombre que se le pone al macho del humano y a la hembra del humano Simplemente Al macho del perro se le llama perro y a la hembra del perro se llama perra En los humanos se llama hombre y mujer Pero tú dices que es un constructo social que no es lenguaje En esta pregunta que me hicieron inicialmente ¿Consideras que esta mujer por no tener genitales No es una mujer ¿Tú considererías que no? No, no es lo que yo considere Es que no es una mujer Una mujer es un homo sapiens hembra Pero esta persona ya legalmente es una mujer Sí, sí Pero legalmente los negros tampoco eran personas hace 140 años Entonces lo que la ley dice no es la realidad Pero en este caso ya es una mujer No, la ley dice que es una mujer Pero sus aparatos reproductores son de macho Y la realidad nos muestra que es un macho Independientemente de lo que diga la ley Y puedo preguntar en ti ¿En qué te afecta llamar la mujer? A mí no me afecta nada Si yo de hecho la voy a tratar como una mujer Y eso es lo que creo que espera esta gente Que sea tratada como una mujer Por ejemplo si en una consulta de ginecología hay 10 plazas para tratar a 10 personas en un día y esta persona ocupa una de ellas ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Cómo puedo? Imagínate que en el médico en la sanidad en nuestra seguridad social Hoy, por ejemplo un día cualquiera de la semana hay tiempo para tratar a 10 personas para que un ginecólogo vea trate a 10 personas con 10 problemas ginecológicos ¿Estarías de acuerdo con que esta persona militar que se cambió el sexo en su DNI pudiera ocupar una de esas 10 plazas? Bueno, para qué querría ir al ginecólogo porque si de momento no tiene genitales pues no tiene por qué ir al ginecólogo vale o sea que no debería tratársele como una mujer en ciertos aspectos Bueno, en el momento que decida o no hacerse un cambio de genitales pues no puede ponerse aparato reproductor femenino eso no se puede hacer hoy por hoy no se puede implantar un útero No, el útero no pero imagina tampoco Sí, ya se hace la vaginoplastia No, no, pero no es una vagina es una reconstrucción que recrea una vagina pero no es una vagina por lo tanto un ginecólogo no tiene nada que ver ahí es que es la cosa si tú no tienes si yo no tengo un dolor en la garganta tampoco voy a ir al médico que me vea ir al médico depende de si yo siento que tengo una malaltia Sí, pero un médico que se dedique a una cosa en concreto es decir, tú no puedes ir a un podólogo si no tienes pies Yo lo tengo claro los que se están forrando ahora son los psicólogos Este vídeo es una lógica aplastante para todas estas mujeres que no tienen ni idea de lo que hablan y es una pena Os animo a todos padres, hermanos tíos, tías primos abuelos, abuelas a ayudar a los jóvenes de hoy a guiarlos a que no se dejen guiar por este gobierno que es la misma ruina Compartan para que este vídeo lo pueda ver mucha gente y no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros Muchas gracias a todos a todos a todos a todos las a todos a todos Gracias.